¿Qué pasó, qué pasó? Tranquila, Ale. Tranquila. Ok, me voy a preguntar a Tela ahora. Pasa que por aquí, aquí está Pila porque hay demasiado malandro. Ya le digo. Ocho y media. Ocho y media. Bueno, ahora me la vas a dar, pero con tu y cartera. Oye, dame el reloj, dame el reloj, dame la cartera. Rafa, no me veas, no me veas, dame la cartera. Ponla allá adentro, dame acá. Nada más nada. Lo que pasa es que yo atraco así porque yo le pongo diversión al trabajo. ¿Sabe qué? Que mi abuelo me hacía esas bromas y me da una rabia. Ya te lavo que no me veas. Dame la cadena. ¿Cadena también? Ya, dame la cadena, chica, rápido. ¿Cómo es que lo que lo puedo quitar? Bueno, ni me importa. Hay más, mire, te voy a decir, sí, tu abuelo. Nah, ese es un vacilón, ese viejo. Es más, es más, ese es ese burro de ratica, dígalo. Nah, si lo tuviera que ella lo fuera atraco, tal vez. Este lo presentaría, pero está muerto. Sí, falleció hace como dos años, más o menos. Pero no importa porque mi abuela siempre dice que lo ve. Han muerto. Sí, han muerto. Esa es falta de ignorancia. Esa es falta porque la gente que cree en eso son ignorantes que no saben de nada. Y la tabuela que nos diga eso. Dame el favor, dame los zapatos. ¿Los zapatos también? Dame los zapatos, dale, me tengo que ir. No importa. Tú sabes que, hablando aquí, como los locos, mi abuela decía que cada vez que mi abuela se aparecía en la casa, antes de eso sonaba una, como alguien barriendo. Porque le encantaba tener la casa libre de pocos, te cabrón. Esas cosas asustan a la gente. Dile a tu abuela que debes hablar de eso, eso no está bien. Te vas a asustar, te vas a asustar con eso. Vivimos en un vecindario lleno de ladrones y tú te vas a asustar con eso. ¿Sabes que esos zapatos fueron lo último que me dio mi abuelo antes de morir? ¿Eso? Sí. Toma, quédate. Toma, que ese es un recuerdo de la gente y la familia, es lo primero, yo siempre lo digo. Te asustaste, ¿verdad? No, no, yo no me asusté. Son mitos y leyendas. Dile a tu abuela, por favor, que no siga especulando en esa cosa de los muertos. ¿Sabes qué me gustaría? Me encantaría que mi abuelo se apareciera aquí ya. ¿Por qué, vale? ¿Por qué yo? Mira, soy malandro y estoy armado, estoy armado. Hasta, hasta, si tú me matas, ¿sabes cómo va a ser la cosa? Que te voy a perseguir de por vida, te lo juro. No, yo no, yo te voy a devolver todo. Gracias. Yo estaba era cuidándola a ella, para que no la traguen, para que hay mucha gente mala por aquí. Dale por ahí, no vaya a cruzar esta calle que hay malandro y dale con cuidado, pero llévate a tu abuelo y no lo dejes aquí. Llévatelo, por favor, llévatelo. ¿Tú también lo estás sintiendo? No, yo no lo estoy sintiendo, de verdad lo estoy sintiendo. Llévatelo. No lo llames, no lo llames. No lo llames. Una noche, mío. Buenas noches. ¿Qué haces por ahí? No, nada, nada. Estoy esperando el metro. Llévatelo. No, que hay mucha gente maluca por ahí, ¿oí? Sí. Hay que barrer todo, para que quede limpiecita la entrada. Si se ha dicho, no, el abuelo se parece igualito.